Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Por cierto, a la dueña de casa, Paulina Bobadilla, a los vecinos y vecinas de Quilicura, dirigentes sociales que están aquí acompañándonos, al gobernador Claudio Rego, gracias también por sus palabras y la motivación, a los parlamentarios, delegadas, y por cierto, bueno, la ministra del MOP, subsecretario del Interior, y a la PDI, que está aquí presente, que son quienes le van a dar vida a este futuro edificio. Pero antes de referirme a lo que nos convoca, quiero partir reconociendo el trabajo de las diferentes instituciones del Estado de Chile. Servicios de salud, fuerzas armadas, a los equipos municipales de todos los territorios que fueron afectados por las fuertes lluvias de las últimas semanas, y que han estado permanentemente en terreno apoyando a la gente que más lo necesita. Nos ha tocado verlo, me contaba por ejemplo la delegada, en las provincias de la región metropolitana. En el sur tuve la oportunidad de estar con la alcaldesa de Arauco y con la alcaldesa de Curanilagüe. El ministro de Agricultura estuvo en la región de O'Higgins, recorriendo diferentes sectores afectados en la agricultura. He visto en particular a los equipos municipales que han hecho una tremenda pega, y también las fuerzas armadas, en particular en el sector de Arauco, y también carabineros de Chile. Incluso quiero destacar algo. Hubo tres carabineros que quedaron con hipotermia, no sé si eso se supo públicamente, pero tres carabineros que quedaron con hipotermia por ir a rescatar a una persona que se negó en su momento a evacuar pese a la alerta SAE. Y acá me parece importante decirlo porque las responsabilidades para poder enfrentar las emergencias son siempre compartidas. Uno no puede parar la lluvia, pero lo que puede hacer es trabajar para que hayan obras de contención, como lo hemos hecho particularmente en el sector centro-sur del país, en donde si no fueron peores las consecuencias fue porque justamente se había trabajado mucho en la cobertura de ríos, en el fortalecimiento de embalses, en mejora de algunos planes de agua y lluvia, pero falta mucho todavía también en eso. Lo conversamos con la alcaldesa de Curanilagüe de Arauco. Pero también depende mucho de las personas, de las familias que acojan las medidas de prevención, pero que también respondan en particular ante llamados de evacuación. Acá se puso en riesgo la vida de tres carabineros por una persona que decidió no hacer caso a esta medida. Por eso la ministra del Interior anunció durante la semana pasada que vamos a presentar un proyecto de ley para que cuando se presentan evacuaciones, cuando se decretan evacuaciones por parte de la autoridad, estas sean obligatorias y no voluntarias como son hoy día. Porque se necesitan demasiados recursos para poder hacer cumplir esto que va en beneficio de las propias personas. Pero además de esto, ya se ha iniciado, por cierto, el catástrofe de vivienda con las fichas alfa. Se ha realizado en parte importante el territorio de las viviendas afectadas, la ficha de emergencia, la ficha FIBE, para detectar las necesidades urgentes. Ya se han pagado dos tandas del bono de recuperación, el bono de emergencia, los sectores más afectados, que llega hasta un millón quinientos mil pesos, como saben, dependiendo del grado de afectación de la vivienda. Y sabemos que también acá en Quilicura lo conversábamos recién con la alcaldesa, Paulina Bobadilla, y hay personas que lo han pasado mal, en Villa Locampino, los vecinos de Lo Cruzat. Y quiero decirle, alcaldesa, que vamos a seguir conversando a través suyo, de los equipos municipales, para poder seguir colaborando con los apoyos que se necesiten. Chile es un país que sabe ponerse de pie frente a las emergencias y seguro esta no va a ser la única. Recordemos todos que las grandes lluvias del año pasado fueron en julio. Ahora estamos recién terminando junio, por lo tanto probablemente nos esperan más eventos de estas características. Se están haciendo muchas obras. Quizás en Santiago, de las más emblemáticas, no es en Vals, el Canal Santa Marta, pero el entubamiento del Canal Santa Marta. Pero hay diferentes obras y ahí también se requiere una proactividad muy grande de los municipios en particular, de los municipios y del MOP, por el tema de el poder hacer los planes de canalizamiento de las aguas lluvias que son por cuenca. Así que también estamos trabajando firmemente en aquello. Pero agradezco a todos los que se han desplegado en esta emergencia, la solidaridad de los vecinos y vecinas, también que siempre es tremendamente importante. Me ha tocado ir a ver centros de acopio, no solamente para personas, sino también para animales, que han sido, la agricultura ha sido muy golpeada y eso es importante darle una vuelta, porque muchas veces no se ve, pero es tremendamente relevante en sectores del centro sur de Chile para poder abastecernos abastecernos de comida y es muy importante también para la productividad de la zona. Quizás la gran buena noticia fue que llovió en la región de Coquimbo, siempre lo menciono, en particular en la provincia del Limarí, que nos da un respiro para una situación que es muy crítica. Y ahí tenemos que, una sequía que es muy crítica, es el sector más golpeado por la sequía y ahí yo estoy, lo tengo entre ceja y ceja, de apurar el tema de las desaladoras para la región de Coquimbo, en particular la de emergencia para Ovalle, en donde tenemos que ir más rápido que los plazos que actualmente tenemos y ahí vamos a apretar todas las tuercas, lo conversamos con la ministra Jessica López también. Ahora, entrando en materia, como dijeron quienes nos antecedieron, el gobernador y la alcaldesa, este cuartel marca un hito en la vida de los quilicuranos y quilicuranas, porque lucharon mucho por tenerlo y por diferentes problemas, me contaban, asociados a los lindes del terreno y después la quiebra de una empresa, esto se demoró más de lo que debiera haberse demorado y por eso cuando las instituciones trabajan de manera colaborativa, las cosas salen mejor y salen más rápido, en vez de estar peleando por quien se saca la foto o estar peleando por quien hace la cuña más polémica, nos ponemos a trabajar en conjunto y las cosas salen mejor y creo que se queda muy bien representado en las palabras del gobernador y de la alcaldesa. Aquí van a haber más de 50 funcionarios, 54 funcionarios de la PDI que van a trabajar en este nuevo recinto que vamos a poder inaugurar durante 2025 si es que no hay algún atraso o algún imprevisto. Y esto va a ser una diferencia significativa en el barrio. Y recuerdo que una de las primeras veces que vine a quilicura, que hemos venido varias veces para la inauguración de metro, que fue muy bonita, la gente muy emocionada, pero antes de eso, vine una vez al Sesfán Martugarte y hicimos un recorrido por la plaza un día a las 6 y media de la mañana, a las 7 de la mañana y vimos las cámaras. ¿Cómo están funcionando las cámaras, alcaldesa? Es tremendamente importante porque le da, apoya a mejorar la seguridad concretamente, pero también a mejorar la percepción respecto a la seguridad, porque como decía el gobernador, la seguridad es un derecho habilitante para otros derechos. Y la percepción respecto a la seguridad incide mucho en cómo la gente se despliega, en cómo nuestros vecinos y vecinas se despliegan en el espacio público. Y es tremendamente importante que recuperemos nuestros espacios públicos. Por eso, esto tiene varias virtudes, el hecho de este centro. ¿Qué era este lugar antes? Me decía la alcaldesa, era un basural. Y por lo tanto, un basural que no solamente es tremendamente feo para la comuna, sino que también seguramente era un espacio en donde se realizaban incivilidades o eventualmente se cometían delitos. Y hoy día va a ser un cuartel de la PDI que, además de otorgar más seguridad, genera empleo, genera mejores condiciones de vida, mejora la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Y quiero destacar y hacerme parte de las palabras que se decían acá. Es cierto que necesitamos, para enfrentar la seguridad, y en Chile lo estamos poniendo al día al Estado antes de que el tema se desborde. Hemos visto en otros países de la región cómo el tema de la seguridad ha cooptado prácticamente todas las instituciones. Y eso es tremendamente grave y nosotros en Chile estamos a tiempo. Tenemos una situación que es delicada, pero estamos a tiempo para enfrentarla con fuerza, con firmeza, en la medida en que todos rememos para el mismo lado. E insisto, acá no se trata de quién hace la declaración más polémica para ganar titulares, se trata de cómo trabajamos para solucionar el problema. Acá hay muestras concretas de cómo lo estamos haciendo. Las 55 leyes aprobadas en el Parlamento durante nuestro mandato, en colaboración, por cierto, con los diferentes sectores políticos, dan cuenta de aquello. 60% de esas leyes, 60% de esas leyes han sido tipificación de nuevos delitos, por ejemplo, el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles o el robo de madera, solamente por dar algunos ejemplos, o también aumento de penas en caso de ser necesario. Y el 40% de esas leyes han sido en materia de reinserción, de prevención, que también es tremendamente importante. Esas dos cosas tienen que estar de la mano. Y recojo lo que se decía acá. Yo tengo una preocupación bien específica que tiene que ver con el tema cárceles. En el tema cárceles tenemos que hacer más, porque allí tenemos que centrarnos mucho en mejorar la capacidad de reinserción a la sociedad y a la vida civil que existe en las cárceles hoy día, pero además cortar de lleno el círculo del delito que se provoca en las cárceles. Yo quiero felicitar y destacar el trabajo de Gendarmería en los últimos días. No sé si vieron un motín que realizaron el grupo Los Gallegos en conjunto con otras bandas criminales. Y Gendarmería actuó de manera firme, de manera firme, sin ceder a presiones que no corresponden y que no vamos a aceptar. Las cárceles tienen que estar bajo control del Estado a través de Gendarmería. No podemos permitir que los delincuentes sigan cometiendo delitos desde las cárceles. Por eso también estamos en el proceso de modernización de la infraestructura carcelaria que está a cargo del ministro Luis Cordero. Ahora, necesitamos instituciones más fuertes, necesitamos mejores instituciones mejor equipadas, por eso hemos fortalecido a las policías. La alcaldesa hablaba de los mil vehículos para carabineros son mil cincuenta y cuatro vehículos por año durante nuestro mandato. Mil cincuenta y cuatro vehículos por año. Pero también otro elemento fundamental para el combate del delito son los vecinos organizados. Esto lo vamos a seguir remitiendo hasta el cansancio. Barrios más organizados son barrios más seguros. Y ahí la sociedad civil, los dirigentes y dirigentes vecinales cumplen un papel que es clave. En cuidar los espacios públicos, por ejemplo. Acá usted hablaba, alcaldesa de la Plaza de la Niñez. Tremendamente importante y cómo eso mejora la calidad de vida. Pero eso hay que cuidarlo y hay que llenarlo de vida. Así que vamos a seguir en esa línea como ha liderado también la alcaldesa, la delegada con y diferentes instituciones, carabineros, la PDI, con los operativos que se han realizado para recuperar casas tomadas o espacios públicos tomados que también ha sido tremendamente importante. Y recojo lo que decía también el gobernador Orrego sobre los proyectos de ley. Vamos a revisar lo que usted mencionaba sobre las atribuciones para el gobierno regional para ver cómo podemos llegar a acuerdos porque no hay acuerdos hoy día en la Cámara y en el Senado. Hay bastantes diferencias en torno a ese proyecto y creo que es importante que lleguemos a un acuerdo en eso porque si hay ánimo de colaborar ¿cómo vamos a desperdiciar ese ánimo de colaborar? Entonces, ahí nuevamente remar para un mismo lado y no me cabe ninguna duda que dialogando vamos a poder llegar a un buen proyecto pero además el tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio pero hay sectores que se oponen en el Parlamento que expliquen por qué que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario y que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado como gobierno lo estamos empujando con firmeza ¿quiénes se oponen y por qué? Acá lo hemos conversado lo conversábamos justamente hoy día en el comité político esto es un proyecto que esperamos sacar a la brevedad del Parlamento ahora este cuartel que estamos viendo acá se enmarca en un plan más grande que nos mostraba recién el encargado el director regional del MOP y la ministra Jessica López que contempla 99 proyectos de infraestructura de seguridad que está llevando adelante el gobierno que contempla más de 321 mil millones de pesos en 25 nuevas instalaciones para la policía de investigaciones en 10 regiones del país por ejemplo acá en la metropolitana recuperamos un proyecto que estaba que había estado a punto de terminar se había quedado parado en la gran avenida que está hoy día en San Ramón lo conversamos con la ministra y se logró darle el aprete para poder sacarlo adelante se está haciendo con fondos del gobierno regional otro cuartel en Huechuraba en Pudahuel en Calama en diferentes lugares de Chile para que toda nuestra sociedad tenga la certeza que como estado donde ponemos las palabras ponemos los recursos y las obras como decía el gobernador el discurso también construye realidad pero es importante que eso se acompañe con esto con lo que ustedes están viendo acá muchas gracias a la PDI son 91 años por el tremendo trabajo que realizan son históricamente un bastión de la república contra el crimen y sabemos que lo hacen con mucha vocación han sido detectives de esta institución los que han esclarecido casos emblemáticos en materia de derechos humanos los que investigan crímenes contra el patrimonio natural y cultural los que combaten la trata de personas ayudan a sus familias a encontrar a familias a encontrar a personas que han sido extraviadas que se han extraviado o por ejemplo el caso lo vimos hace poco el caso del incendio en Viña del Mar que fue una tremenda pega y hoy día tenemos identificado al presunto responsable de esta gran gran tragedia muchas gracias al gobierno regional por el apoyo y el financiamiento de esta iniciativa la seguridad es una tarea que involucra a todas a todas las instituciones muchas gracias alcaldesa por empujarlo por estar permanentemente preocupada de esto por el tesón que le puso para poder sacarlo adelante por no bajar los brazos cuando asomaron las dificultades y sigamos trabajando unidos para poder derrotar al crimen organizado y que los ciudadanos honestos trabajadores que son la gran y amplia mayoría en nuestro país sean los que ganan esta lucha muchísimas gracias a todos y a todas